Sikirak, Sikirak, Udi Grace Dale, dale, dale Sao, Elena, motivándela ya No es ilusión, cuando bailas así Me pones mal a mí No puedo resistir No, claro, quiero matarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No puedo resistir No es claro que quiero saltarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir No es claro que quiero pérdete Pérdete, asaltarte Pérdete, conectarte Pérdete, asaltarte No lo puedo resistir Cuando bailas así No me cabe duda de que tú Estás bien dura Dale, mami, mueve tu cintura Quiero que se quede probar tu sabrosura Mami, me estás hermoso Poco escandaloso Quiero solo verte, me pongo curioso Me llevan a escandaloso Hey, mamacita Me pones mal a escandaloso Me pones tensión No puedo resistir No puedo resistir No lo puedo resistir No, claro, quiero pérdete Me pones mal a escandaloso Me pones mal a escandaloso No lo puedo resistir No es claro que quiero azotarte, yo te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir. No es claro que quiero pereate, pereate, azotarte, pereate, conectarte, pereate, azotarte, no lo puedo resistir. La Z y la L, la biografía, Sayo y Lennox, motivándola ya, Yuri Chris. Haciendo música.